Hola, os tenéis que enseñar estas tazas que nos han llegado, que son tazas. Esto es una taza. Esto es una taza. Es que son súper molonas, son de cerámica. Muy, ya veis el tamaño, ¿no? Como grandecitas. Es que es molón un montón. Además te sirven, además de taza, puedes guardar cosas por aquí. Como cosas importantes, ¿no? Lo dejas ahí en la estantería y nadie va a meter aquí la mano. También te sirve para meter eso, la bolsita de té y luego lo tapas. Ahí. Estás una monada. Qué guay. Luego tenemos esta. Me encanta. Es una maravilla. Señora. Esta ya para los fans de Star Wars está muy bien. Aquí caben muchas cosas. Está guay. Bueno, y esta? Por favor, es que es mi favorita. Como mola, ¿no? Esta también es... Esta también es muy educada. Y además vienen unas pedazo cajas que me va a dar hasta pena sacarlas. Vamos. Pena y esfuerzo. Sí. Sí. Tenemos que haber grabado sacando estas tazas de la caja porque hemos estado... Así que nada. En la voz las tenéis bien chulas. Como ya me hace panora. Pero... No. No. Gracias.